Solo se conoce de verdad lo que se ama profundamente. Esta tierra nos tiene enamorados y la pasión por ella nos une. Imagina sentir los sabores más exquisitos, dejar que el pulso se te acelere hasta quedarte sin aliento, ensanchar tus pulmones y llenarlos de belleza. Imagínate tan ligero que puedas volar. Descubre lo desconocido y siente a la vez que estás como en casa. Imagina cómo esta tierra puede cuidarte, mimarte y entregarte sus secretos. Nosotros no necesitamos imaginarlo porque lo estamos viviendo y queremos compartirlo contigo. Déjate apasionar y forma parte de Pirinés Pasión. El Pirinés Pas es la llave para crear tu propia vivencia de lo mejor de los Pirineos, de la mano de quienes mejor los conocemos, porque los amamos con locura. ¡Suscríbete al canal!